Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. ¡Aleluya! Amén, amén. 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 El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. Amén, amén. Subiendo, 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 subiendo para el cielo. Amén. Yo entraré por su puerta con gusto en mi corazón, en sus catrios me alabaré. Yo diré que este es el día que Dios hizo para mí, yo te alabaré a mi Señor. Yo entraré por su puerta con gusto en mi corazón, en sus catrios me alabaré. Ese es el día. Mi alma salvó, mi alma salvó. Aleluya. Mi alma salvó, mi alma salvó. Y yo entraré por su puerta con gusto en mi corazón, en sus catrios me alabaré. Yo diré que este es el día que Dios hizo para mí, yo te alabaré a mi Señor. Y yo entraré por su puerta con gusto en mi corazón. Mi alma salvó, mi alma salvó, con gusto en mi corazón, en sus catrios me alabaré. Y yo entraré por su puerta con gusto en mi corazón, en sus catrios me alabaré. y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la bendición, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salió un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salió un amén. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la bendición, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salió un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salió un amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 ale a más grandes batallas, a más peleadas, las decisiones y cada una de estas cosas que nos ayudan, que nos ayudan y nos motivan a seguir adelante. Recordando que la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha espiritual. Nosotros debemos entonces de permitir, de ayudar, de incentivar al Espíritu Santo, motivándolo a Él. Nosotros debemos de motivar al Espíritu Santo, que opere a través de nosotros, que opere en nosotros, que nos ayude a vencer todas estas cosas, estas cosas que nos desaniman, que nos ayude a vencerlas, no que nos aparte de ellas, no que nos aparte de ellas, sino a pasar esa copa, a pasar esa copa, a pasar los tragos amargos juntamente con Él, tomados de la mano, nunca apartarnos de Él. Y yo pienso que cada día, ¿verdad?, es un sentir personal, que cada día que pasamos de, vamos a decir, de pruebas y tribulaciones, necesidades y todas estas cosas, es un día de victoria. Ese es el día de victoria. La más grande batalla, la más peleada, tiene que haber una victoria, amado hermano. Hasta que no culmine, hermano, el transitar por este camino, la batalla va a continuar, va a continuar. Por eso dice, a más peleada, porque siempre va a estar peleando esa batalla, mientras que estemos en esta carne pecaminosa. Vamos a seguir peleando juntamente con Cristo crucificado, haciendo morir los terrenales nosotros. Por eso hay un tema muy precioso, muy precioso, donde no dice, donde no habla de la escogencia, del camino que nosotros hemos decidido andar, ¿verdad? El camino angosto, la vía más dura. Como dice la palabra, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Gloria a Dios. Esto es Mateo, Mateo 7, creo que 27, 13, perdón. Mateo 7, 13. Y yo pidiéndole al Señor esto, hermano, que no pasemos desapercibidos esa puerta estrecha. Muchos están pasando desapercibidos por la puerta estrecha, hermano. Hemos hablado del afán, hemos hablado de tantas cosas, ¿verdad? Que nos han estado llevando a la frialdad espiritual. Pero el Señor nos está animando, nos está hablando, nos está llamando que continuemos adelante, que continuemos adelante, que con el tomado de la mano, la victoria, la victoria es del Señor a través de usted. Recuerde, usted es el instrumento que Dios está usando. La victoria es de Él y nosotros somos los instrumentos para esa victoria. Amén. Vamos a darle ese canto al Señor en esta preciosa hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que estos cantos lleguen y que nuestras oraciones y que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los oyentes en esta hora de cada hermano, cada hermana o amigo que escuche en esta tarde estos mensajes. Este mensaje, Dios le hable y usted atenga, ponga presto su corazón, téngalo presto, atento a la palabra de Dios en esta tarde, que Dios tiene una palabra para usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora le pedimos al Señor que purifique los aires, nuestros corazones, nuestra boca, nuestra mente, nuestros ojos, los sentidos humanos sean purificados para que podamos nosotros percibir que es lo que el Señor tiene para nosotros. Así pues en esta hermosa y preciosa tarde vamos a cantarle un canto al Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a colocar esto acá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. La escogencia. La escogencia. El libre alberdrío. El libre alberdrío es el que nos permite a nosotros tomar buenas y malas decisiones, esperar respuesta de Dios o adelantarnos a la respuesta de Dios. Ese es el libre alberdrío. Es que nos permite escoger el camino angosto o el camino espacioso. Dice que ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición y muchos entran por ella. gloria a Dios. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo, gloria a Dios. A ti te espera porque has decidido. Gloria a Dios. Esta fue la profecía que el ángel le dijo en aquel mensajero. En aquel fin produjo gran victoria en el amor perfecto. Caminaré este sendero. Tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Quiero llegar al fin del tiempo. Tu amor divino viva en mí. Caminaré este sendero. Tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Tu amor divino viva en mí. Su amor divino viva en mí. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado, pidiendo a nuestro encuentro Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado, pidiendo a nuestro encuentro Caminaré este sendero, tras los pasos del hoy quiero llegar al fin del tiempo Tu amor divino viva en mí, caminaré este sendero Tras los pasos del hoy quiero llegar al fin del tiempo Tu amor divino viva en mí, tu amor divino viva en mí Tu amor divino viva en mí Gracias Señor, gracias por ese amor divino Señor Por el amor que excede a todo conocimiento, gracias mi rey precioso Señor Ayúdanos Señor, ayúdanos en este peregrinar Dios de la gloria Ayúdanos Señor, ayúdanos en este sendero Señor Pero hemos escogido, hemos escuchado el llamado y hemos respondido a tu llamado Porque sabemos que tú estás con nosotros Gracias Señor, gracias mi rey, gracias Jesucristo Caminaré este sendero, caminaré este sendero Caminaré este sendero, caminaré Tras los pasos del hoy quiero llegar al fin del tiempo Tu amor divino viva en mí, gloria a Dios Caminaré este sendero, caminaré este sendero Caminaré este sendero, caminaré Tras los pasos del hoy quiero llegar al fin del tiempo Tu amor divino viva en mí, gloria a Dios Tu amor divino viva en mí, gloria a Dios Tu amor divino viva en mí, gloria a Dios Gracias Señor, gracias por tu amor divino Señor Aleluya, gracias Señor Que precioso, que precioso es el Señor Que maravilloso es cantarle al Señor Cantarle al Señor, yo de verdad Cuando le cantamos al Señor sentimos la liberación Ya que sabemos que el Espíritu Santo se mueve a través de la alabanza Sentimos la liberación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma Ya que sabemos que nuestras almas son espirituales, poderosas en el Espíritu Las herramientas que Dios nos ha dado a través de la oración Y como el Espíritu de Dios ha venido a nosotros, verdad Después de aceptarlo, después de reconocerlo Después del bautismo ha venido el Espíritu Santo a nosotros La porción del Espíritu de Dios a limpiarnos Porque es menester que estas cosas contestan, como dijo el Señor Que la limpieza, que el vaso limpio, el vaso de honra Comienza el Señor entonces a llevarnos a la purificación Ahí quitando aquellas cositas que no le agradan Lo mal hablar ¿Sí? Muchas veces hemos soltado palabras que al Señor no le agradan Y el Señor comienza a recordárnoslas, a mostrárnoslas O a corregirnos a través de alguien Nos llama la atención ¿Sí? Como dice la palabra que Dios al que ama corrige Porque qué padre, siendo aún nosotros siendo malo Qué padre que su hijo le pida un pan, le ofrece una serpiente Dice la palabra de Dios Conte más Dios siendo Dios precioso, hermoso, amoroso Con nosotros Lo que le pidamos, creyendo, Él nos lo va a conceder Pero el Señor nos pide entonces los requisitos Para Él puede responder a esos clamores que estamos haciendo Porque yo estoy haciendo clamores No solamente por mi país Venezuela Sino por las familias que están pasando por diferentes tipos de pruebas Para que el Señor se manifieste en la vida de ellos Y ellos puedan clamarle a Dios Y a dejar de estar clamando a Dios es pagano Dejar de estar clamando a, vamos a decir, a hombres A hombres, porque hay personas que le claman a los hombres Y no le claman a Dios Cree más en el hombre que en Dios Por eso en esta preciosa tarde ¿Verdad? Queremos hablar cómo viene este amor ¿Cómo viene el amor de Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera es que Dios se puede manifestar en la pureza? Primeramente la pureza de corazón del creyente ¿Cómo comienza el Señor a operar? A través de la pureza de corazón Por eso dice la palabra que nosotros recibimos una porción del Espíritu Santo Una porción, una porción del Espíritu Santo ¿Verdad? O sea, a cierto grado de Él Una porción del Señor en nuestra vida ¿Para qué? Ella nos redargulle, nos corrige, nos consuela Ajá, nos habla, nos anima Sí Señor, pero también nos va limpiando Nos va limpiando, nos va limpiando A seguir, nos levanta y seguimos adelante El Espíritu nos va hablando Esa porción nos va dando a entender que no estamos solos ¿Cuánto dicen amén? Sí Señor Y a través de las pruebas A través de todas estas cosas que vienen a nosotros Porque cuando llegamos a los pies del Señor Comienzan a acontecer cosas muy tremendas Digo que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta De que esas cosas tremendas que están aconteciendo en nuestra vida Son las que nos van a llevar al crecimiento espiritual A la madurez espiritual ¿Cuánto dicen amén? Sí Señor Solo puede venir un periodo de tiempo Y lo cual es el resultado El resultado del amor de Dios viniendo a nosotros El amor de Dios viene a nosotros a través de las pruebas Porque cuando estamos en diversas pruebas El Señor está pendiente de nosotros Yo recuerdo, me acuerdo este pasaje Donde Jesús calma la tempestad Donde los discípulos estaban ahí peleando Estaban peleando contra el mar Contra las olas Sacando agua Los remos reventados No hayan que hacer Y sacando agua del bote Y sacando agua del bote Y se acordaron Y cuando vieron que la barca ya estaba Que no hayan que hacer Y voltean Y se acuerdan que el Señor está ahí durmiendo Amado Se acordaron de Él Y corrieron donde estaba el Señor Corrieron y lo despertaron Diciendo Señor Salvanos que perecemos En ese momento En ese momento es donde nosotros Cuando estamos a punto Cuando ya no hayamos más que hacer Cuando nuestras fuerzas se acaban Es donde dice Bebe y fuerte soy Cuando la presencia de Dios va a nuestras vidas Amén Vamos a orar Y vamos a darle gracias al Señor Y vamos a pedir al Señor Que nos reconforte con su palabra Y que nos ayude En este peregrinar Sí Señor En este peregrinar Por este sendero El cual hemos escogido Sí Señor El camino recto El camino más duro Pero bendecido Sí Señor Porque con Él somos bendecidos Vamos a cerrar nuestros ojos momentos Y vamos a darle gracias al Señor ¿Verdad? Y vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Y que nos hable En esta preciosa tarde Amén Bendito Padre de la Gloria En el nombre de nuestro Señor Jesucristo En esta preciosa tarde Te damos las gracias Señor Te damos las gracias Por el privilegio que nos da Señor De llevar la palabra a tu pueblo santo Así mismo te pedimos Padre Ser el instrumento Que tú has escogido en esta tarde Para hablar Para redarguir Para corregir Señor Para instruir Y también Señor Para motivar al pueblo Señor Que en estos momentos Atraviese al desierto Que en este momento Está pasando por diversas pruebas Dios de la gloria Te pedimos en esta hora Por aquellos que tal vez En esta hora Aún todavía Señor No han probado alimento Pero que tú tienes ya todo Señor Preparado Porque tú tienes control De todas las cosas Te pedimos Dios de la gloria Que les ayude en esta hora Así mismo que tu palabra Corra con libertad Que tu palabra se mueva A través de tu santo espíritu Que tu palabra sea manifestada Señor Dios de la gloria En esta preciosa tarde Y que motive Señor Que nos corrija Padre de la gloria Que nos muestre Que nos muestres tu amor A través de la corrección Que nos muestres tu amor A través Señor Dios mío De la llenura de tu espíritu Señor en nosotros En el nombre de Jesucristo Te pedimos que limpies Padre Limpia los aires en esta hora Limpia nuestras mentes Señor Saca toda duda De nuestros corazones Si alguno se encuentra Señor Dios mío En esta hora enfermo O necesitado Padre De la gloria De esta palabra Yo te pido que tú les hables Que tú levantes al enfermo Que tú levantes al caído Que tú Señor Dios mío Le hables Padre De la gloria A su corazón Porque de él Mana la vida Que tú regreses A la vida Señor Que el valle El valle de huesos secos Padre de la gloria Comienza a cobrar vida A través de tu palabra En el nombre de Jesucristo Lo declaramos En esta preciosa tarde Y te pedimos Señor Te pedimos que nunca Nos abandones Que tu presencia Siempre siga con nosotros Y nosotros Seguir contigo Donde quiera que vamos Señor Siempre estés tú con nosotros Y nosotros contigo En el nombre de Jesucristo Te damos las gracias Señor Y ayúdanos Padre Porque necesitamos de ti En el nombre de Jesucristo Amén Amén Que el Señor les bendiga En esta tarde Por eso Leyendo Una porción Y compartiéndola Con ustedes ¿Verdad? De que La cierta El cierto grado De espíritu Es el que nos redargulle Y nos corrige Pero es el que nos lleva A la madurez Del crecimiento espiritual La cual La cual solo puede venir En un periodo de tiempo Y lo cual es el resultado Del amor de Dios Viniendo a nosotros Nosotros Creemos Que las escrituras Enseñan Que la profundidad De este amor Solo viene Por la escuela Del sufrimiento La escuela Del sufrimiento Es como una escuela ¿Verdad? Por lo que padeció Aprendió A obediencia Nosotros necesitamos Ser obedientes Porque la carne No se sujeta Al Señor No Porque no puede Sujetarse al Señor Porque los designios De Dios Son profundos Si Señor Son profundos Y la milicia Y la milicia Vamos a decir Espiritual En el espíritu Dice que la fuerza Es sobrenatural ¿Verdad? Y nosotros En lo sobrenatural Es donde Dios Puede comunicarse Con nosotros Entonces el Señor Tiene que traernos En lo sobrenatural Y la única manera Y la única manera De nosotros Permitir que esta carne Se doble A lo sobrenatural Es cuando estamos Pasando por diversas pruebas Ahí es donde nos acercamos Al Señor A clamar A pedir A hablar con el Señor Y el razonamiento Humano Se detiene ¿Por qué Me están Aconteciendo Estas cosas? Empezamos a hacernos Esa gran pregunta El por qué De tantas cosas ¿Ah? Una gran porción Una gran porción Del cielo Nos espera Por lo que hemos decidido Tomamos una decisión Tenemos que seguir adelante Y el Señor sabe Él sabe que nosotros Podemos Podemos seguir adelante Podemos llegar a la meta Pero juntamente Con Él Con Cristo Lucificado Si nosotros No crucificamos Esta carne Si nosotros No le damos Vencimiento Al viejo hombre Si el razonamiento Humano Si los pensamientos Humanos Si el intelecto Humano Está entorpeciendo La obra de Dios Tenemos que apartarlo ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Desechar las cosas malas Y tomar las cosas buenas Tal vez usted me haga Esa pregunta Hermano ¿Y cómo podemos Hacer eso? ¿De qué manera Podemos alcanzar Nosotros La meta que el Señor Tiene para nosotros Si no con Él? ¿Nunca nos separemos Del Señor? Esa es la respuesta A esa pregunta ¿Cómo podemos hacerlo? No separándonos Del Señor Tomando Cada uno Vamos a decirle Sus consejos Atrás de su palabra Si Señor Cuando el Señor No habla en su palabra Es el Señor Hablándonos en su palabra Es ir hablándonos Porque Él inspiró Porque Él inspiró esta palabra Él habló Él la sopló Para que aquellos hombres Llenos del Espíritu de Dios Tomaran y escribieran Como Juan lo hizo Nuestro Señor Jesucristo Le envió un ángel a Juan Juan tomó Tomó la revelación De nuestro Señor Jesucristo Y la plasmó Y entonces Él la envió A las siete iglesias Que estaban En ese lugar Siete iglesias Que el Señor Escogió para este mensaje Pero escogió Al siervo Juan A quien le dio La revelación Y la revelación De Jesucristo Fue enviada A cada una De estas iglesias Pero Juan Fue el instrumento El Señor necesitaba Un instrumento Para enviar estos mensajes Estos mensajes El Señor necesitaba Un instrumento Y por eso Juan llegó Hasta los últimos Porque el Señor Tenía propósitos Para Juan Así se lo dio El discípulo Y a ti qué Si él queda de último Y a ti qué Así le dijo Él a uno De sus discípulos Ah Sí Señor Por eso el Señor Nos habla Cada uno Somos instrumentos Pero cada uno Tiene una definición Cada uno Tiene un uso diferente Solamente tenemos Que nosotros Entender y conocer Cuál es nuestra posición Espiritual Ministerial En el cuerpo de Cristo Cuál es nuestra posición En el cuerpo de Cristo Si somos instrumentos Y somos miembros De un cuerpo Cuál es nuestra posición ¿Me entiende? ¿Cuál es su posición? Usted mano Usted espía Usted un ojo Usted un oído Una oreja Perdón ¿Ah? ¿Cuál es su posición? Usted tiene que entender Cuál es su posición Si usted conoce Su posición Si el Señor Le revela su posición Si usted le pide A Dios Que le revele Cuál es su posición Usted va a entender Entonces Qué es lo que tiene Que hacer El entrenamiento Que estamos recibiendo A través de este Camino angosto Esta vía tan dura El entrenamiento Es para llegar A una plenitud Sin este entrenamiento No podemos llegar A una plenitud No podemos llegar Nosotros A una obediencia plena Y el Señor Quiere que esa obediencia Sea manifestada A través del amor No a través de la fuerza No es con espada Ni con ejército Es con el Espíritu de Dios Es su Espíritu Que nos da la fortaleza Para seguir adelante Amado hermano Ver temor a Dios No es temor De un Dios Que castiga Es un temor A alguien que amamos A no quedar mal En las cosas que hagamos Hacer lo mejor posible Para el Señor Significa Dejarnos guiar Por su Espíritu Dejarnos guiar Por su palabra Dejarnos guiar Por él ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Y es lo que el Señor Quiere que entendamos Que cada día Su palabra Es la guianza De su Espíritu Santo En nosotros Y que no nos apartemos Pero ni un milímetro Ni una coma Ni un punto De esa palabra ¿Cuánto dicen amén? Por eso la madurez La madurez que alcanzamos A través de las pruebas Y todas estas cosas Amado hermano Viene a través De un periodo de tiempo Si señor El periodo de tiempo Es un resultado Es el resultado Del amor de Dios Viniendo a nosotros Por eso Dice el Señor Que Que creemos Que Que las Escrituras Enseñan Que la profundidad De este amor Solo viene Por la escuela Del sufrimiento Pensamos Que muchos No están en este momento Viendo la necesidad Del sufrimiento Y de hecho Se predica Que es innecesario Nosotros Deseamos Ser Ser muy cuidadosos Con lo que estamos Predicando No podemos decir Esto que muchos Predican Que es innecesario El sufrimiento Cuando el Señor Dice que Por lo que padeció Aprendió A obediencia Y la obediencia ¿Qué? A que esta carne Se sujete Al vecino de Dios Pero la Biblia Dice que tampoco Puede sujetarse Para que esta carne Se sujete A los vecinos A los deseos De Dios Tiene que hacer Morir los terrenarios Esta carne Tiene que dejar Sellar Tenemos que entregar Que despojarnos De todo lo humanamente Que esté en nosotros No que dejemos De comer No que dejemos De tomar agua No que dejemos De abrazar A nuestra familia El Señor No quiere eso Es lo que quiere Que lo pongamos En primer lugar Para todas las cosas ¿Si me entiendes? En primer lugar Para todo Para las decisiones En la oración La oración diaria No debe fallar La oración diaria Hacer lo necesario Para que Él se mantenga En nosotros Y nosotros Nos mantengamos En Él Por eso La escuela De sufrimiento Es la que nos lleva A un acercamiento Más genuino Y más original Al Señor Porque en medio De sufrimiento Es donde somos Más sinceros Con el Señor Somos más sinceros Con el Señor Cuando tenemos Una necesidad De alimentos De dolor De enfermedades Tenemos mucho Pero mucho Testimonio De esto Que hablan Convencimiento Vivido Convencimiento Vivido Visto Palmado Tocado Por nosotros Hemos hablado De tanto testimonio De cosas Que nos han acontecido Y como Dios Nos ha hablado Tras de eso De cada una De estas Vamos a decir De estas señales Que ha hecho En nuestra vida En nuestra propia vida Para que no prediquemos Fábulas Para que no prediquemos Cosas que tal vez Vienen a la imaginación Sino que prediquemos Con toda la certeza Seguridad Y convencidos Para convencer De que verdaderamente El Espíritu de Dios Se mueve alrededor De los que le aman Y le defienden Amado hermano En esta tarde Te estoy hablando De una vivencia Te estoy hablando De una experiencia Te estoy hablando De algo que verdaderamente Acontece en la vida Diaria de nosotros Pero que muchas veces Pasa desapercibido Como la puerta estrecha Muchos pasan de largo Porque ven La puerta más amplia Más ancha Y buscan esa puerta Buscando una salvación O buscando una solución Para su problema Déjame decirte Que la solución Para nuestro problema Es Jesucristo Para enfrentarlo Pero no Para rehuirlo La Biblia dice Que lo que el hombre Temiere Eso le vendrá Y he visto Muchos hermanos Muchos hermanos Que muchas veces Ni siquiera Saludan a su hermano No le dan Un apretón de mano Le dan temor Dale la mano A su hermano Le dan temor De mano Y no lo voy a decir Hermano Para que esto Vamos a decir Sea transmitido A vos populi De que Dale un abrazo A un hermano Si Oye hermano Yo te quiero Un abrazo Pero el saludo Es el puñito Ahora se ha puesto De modo el saludo Del puñito Si Que le parece Faltan las palabras Aquellas palabras Que dicen los jóvenes En la calle Solamente eso Voy a dar saludo De muchos hermanos Este Si Yo no digo hermano Que no se mantengan Las reglas Hermano Hay que mantener Algunas reglas Pero Amado hermano Si el señor Te motiva Hacer algo Abrazar a un hermano Tu no puedes Reprimir eso Tu tienes que sentir En tu corazón Que el señor Te está dando Te está dando Estás poniendo Un deseo De él en ti Abraza a tu hermano Abrázalo Si Con toda Vamos a decir Con toda seguridad De que el señor Está en medio En medio de nosotros Si ninguna plaga Tocará nuestra morada Pero cuando hacemos La cosa Cuando Dios Pone sentir en nosotros No que andemos Abrazando a todos En la calle El señor No nos ha mandado A eso Él dice La palabra de Dios Que aún todavía En imponer las manos El señor Hay que tener mucho cuidado La imposición de manos Que muchos andan Hermano La gloria sea El señor Que tiene un nombre De sanidad Y bendito sea el señor Pero aún hermano Ven un perro corriendo Y quieren poner las manos Al perro Para ser sanado No amado Los jóvenes Tienen que ser dirigidos Por el Espíritu Santo Él nos va a decir Lo que hemos de hacer Y con quien Lo hemos de hacer El señor Que nos dirige ¿Cuánto dicen Amén Gloria a Dios Esto es algo Bastante Verdaderamente Pues Bastante Tremendo Aprender a dirigirnos Por el señor Nosotros deseamos Ser muy cuidadosos Por eso Con lo que estamos enseñando Pidiendo al señor Que ponga palabras En nuestra mente Cuando nosotros Vayamos A hacer instrumentos De Dios Para revelar Las cosas Las cosas Que Dios Nos manda hablar Bendito sea el señor Y por eso Tenemos que tener Mucho cuidado Porque detrás ¿Verdad? Del púlpito Hay tantas cosas En lo espiritual Se mueven Los dos espíritus Recuerden Aún acá Se están moviendo Los dos espíritus Pero el Espíritu de Dios Que ha tomado Su instrumento Siempre tiene La prioridad Tiene La Vamos a decir Lo primero Él tiene lo primero Él tiene el instrumento Él se está manifestando Por eso Tenemos que guardarnos Mucho Cuando venimos A este lugar A traer Palabra de vida Tenemos que buscar Entonces Esa vida En nosotros Esa vida Tiene que operar En nosotros Bendecidos Para bendecir ¿Me entiendes? Convencidos Para convencer Tenemos que convencer Que verdaderamente Dios está con nosotros En el libro De Mateo Versículo 8 Capítulo 8 Perdón Vamos al libro De Mateo Capítulo 8 Y que el Señor Nos ayude En esta preciosa tarde Y dice así Cuando descendió Jesús del monte Presto la palabra En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Dice Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí Vino un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús extendió La mano Y le tocó Le tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra Desapareció Entonces Jesús Le dijo Mira No lo digas A nadie Si no ve Y muéstrate Al sacerdote Y presenta La ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Gloria al Señor Algo le impulsó Al Señor Cuando descendió Jesús del monte Le seguía Mucha gente Le seguía Pero Dice Que vino Un leproso Y se postró Ante él Se postró Delante de él Se arrodilló Y se postró Delante de Jesús Jesús no le dio Un paso atrás Jesús no Un tapabocas No, nada de eso Dice la palabra La gloria sea Del Señor Dice que Jesús Extendió La mano Extendió La mano Y le tocó A un leproso Yo no sé Si usted ha visto Alguna imagen De un leproso Si ha visto Alguno en vivo Hermanos Se le corre La sangre La carne Se le está cayendo A pedazos Y el olor Que sale De esa persona Es tremendo Esto no es juego Esto es verdad Esto es un evangelio De verdad Esto es palabra viva Esto es palabra de fuego Dice la Biblia Que él lo tocó Cuando el hombre Le dice El hombre Se postró Delante de él Y dice Señor Si quieres Puedes limpiarme Si quieres Señor Él le preguntó ¿Será que tú quieres? No, no, no Si quieres Él le habló Con una seguridad Él sabía Que si el Señor Quería Si el Señor Tenía la inspiración Si Dios Había puesto En el Señor Esa Vamos a decir Esa señal Iba a acontecer Si quieres Puedes limpiarme Señor Y el Señor Y el Señor Dijo Quiero Toda la respuesta De Dios Extendió su mano Y lo tocó No tuvo temor A ser contagiado Porque al tocarlo Fuerza Poder Señal Salían de él Gloria a Dios Y dice Que este hombre Recibió la sanidad Recibió la sanidad Y al instante Su letra Desapareció Es tremendo Cuando El Señor Permite Que operen Estos dones En nosotros Cuando el don Opera De sanidad En nosotros Y tocamos A alguien Sintiendo Nosotros Recuerde esto Sintiendo Nosotros Aquella Vamos a decir Aquella Cuestioncita Que empieza Aquel fuego Dentro Aquella inquietud Y aquella Aquella Hermano Eso es algo Que no se puede explicar Es algo Que sale Desde dentro Que nos impida Ahora por un enfermo A poner la mano A un enfermo Sabiendo Que la alianza Que es el Señor Que lo está haciendo Aún La mente Del hombre Duda La mente Duda Razona Pero ¿Será que va a ser sanado? ¿Quedaré yo en ridículo? Y si no se sana ¿Qué pasará? Aún el profeta Lo habla El Señor Le daba sueños Revelaciones Le mostraba De qué manera Venía la persona De qué manera Venía vestida Hasta el nombre De la persona Y él lo hacía Él lo hacía Pero él le explicaba Que había personas Que tal vez En la India Yo no sé En un lugar De eso Donde hay personas Que creen En un bula Que se atraviesan Con espadas Amado ¿Ah? Creen en señales Tremendas Se atraviesan Con espadas Se meten Alfileres Caminan Por el fuego Que el pie Se le hunde Más o menos Como 20 centímetros Hermano Dentro de las brasas De fuego Y salen al otro lado Y no se queman Y que le pidan A uno Que le pidan A uno Como Daniel Hermano Que lo meten En un horno De fuego Y sale intacto Ni aún la ropa Vuelan a uno Imagínense Y que le pidan A uno Realmente Tú crees En tu Dios Camina Por este lugar El Señor De Dios Dice que no Le va a dar Más pruebas De las que usted Pueda soportar Y si no Le plaza El Señor No lo envía A un lugar De eso No lo va a enviar Pero si usted Va a un lugar De eso Enviado por el Señor Y va con usted Usted no solamente Va a caminar Por el fuego Sino que el Señor Va a apagar También ese fuego Porque el poder De Dios Sobrepasa Todo entendimiento Las cosas De Dios Son tan profundas Por eso nunca Las vamos a entender Nunca las vamos a entender Como el Señor Nos envía a algún lugar Nosotros vamos Y vamos con Cierta duda Con cierto temor Pero cuando comenzamos A ver las señales De Dios Cuando comenzamos A ver las manifestaciones De Dios A través de lo que hacemos De lo que decimos Comenzamos a ver Nuestro entendimiento Se abre Y comienza Dios A manifestarse Nos damos cuenta De que verdaderamente Hay un poder Sobrenatural En nosotros Que se tiene Que manifestar Cuando Dios Quiere que la señal Se haga presente O se haga visible Porque puede ser Que usted vea Un demonio Y las personas No lo vean Puede ser Que usted lo escuche Pero ellos no lo escuchan Como puede ser Que usted lo vea Y otro lo vea Que el Señor Permita que dos o tres personas Puedan ver Lo que usted está viendo Cuando el Señor Hace algo Aquí el Señor Jesucristo Le decía A estos hombres Que no dijesen nada Ajá No vaya Vaya Ve y te muestra Dijo Mira No lo digas a nadie Versículo 4 Si no ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio a ellos Eso fue todo No digas a nadie Que fuiste limpiado Solamente ve Y presentate al sacerdote Hoy en día el Señor Cuando hay señales Y milagros La mayoría de las veces Que yo he visto esto Amado Que he vivido esto Lo he visto en medio De multitud de personas En una predicación En una campaña Y las señales Ahí Las señales Operando Alguien me dijo Que ya no había señales Que ya eso había pasado Que como podía Haber una señal Que hoy en día Es por la palabra Mencia Es verdad Pero yo no puedo Explicar algo Amado Cuando Dios Está en el asunto ¿Quién le puede Enseñar al Señor O mostrarle al Señor Cómo se hacen las cosas? ¿Quién fue primero Que el Señor Para hablarle al Señor Y mostrarle De qué manera El sol Resplandece Porque Cuál es la ruta Que el viento Debe tomar Y ¿Por qué las estrellas? ¿Quién planifica La manera Como salen las estrellas Para que le enseñe Al Señor esto? El Señor Es el creador De todo De todo Conocimiento Ciencia De todo Sobrenatural Y Él lo hace Conforme Conforme a sus deseos Porque Él es soberano Y nosotros Muchas veces No entendemos Porque vamos a un lugar Y de pronto El Señor Comienza Comienza El Señor A mostrar las señales Y esto Y esto Verdaderamente Esto es impresionante Es muy precioso Vivirlo Estar en medio De esto Es muy precioso Es muy precioso Sentir Como Dios Se manifiesta En estos lugares Contra y se engloria Al Señor Si Señor Por eso Por eso Aquel hombre Dios Si quiere Puede limpiarme Señor ¿Será que tú Me quieres limpiar? Usted no le ha preguntado Nunca al Señor Si el Señor Lo quiere limpiar Yo le he preguntado Muchas veces Al Señor Señor ¿Quieres limpiarme? ¿Quieres quitarme? Estas manifestaciones humanas Que siento en mi corazón O en mi mente Que me hacen dudar Que me hubo en mi mente Estoy llorando Y de pronto Llenen a mí Si Me hacen sentir duda Temor Desconfianza Reservo Actitudes humanas En mí Pero para eso Venimos a la presencia De Dios Para que nos limpie Nos quite Y le digo Señor Tú puedes quitarme esto Tú quieres Señor Quieres quitarme Porque sé que Él lo puede hacer Este hombre Le dijo al Señor Puedes limpiarme ¿Ah? Porque él sabía Que el Señor Lo podía hacer Usted y yo Sabemos que el Señor Lo puede hacer Puede quitarnos Toda actitud humana Toda actitud humana Él puede Sacarla de dentro De nuestros corazones Pero necesita eso Tu decisión Y mi decisión Para el hacerlo Este hombre Tuvo la decisión Y se presentó Delante del Señor Dice la Biblia Que se postró En medio De una multitud Que le seguía El hombre Se postró Se postró Pasó por el medio De la gente Yo me imagino Cómo se pondría Esta persona Cuando vieron A ese hombre Pasar por el medio Se retiraron Se taparía La nariz ¿Quién sabe Que no harían? Pero el Señor Lo que hizo Lo que hizo Es tirar su mano Y tocarlo Sin temor Ya sabía Que eso iba a acontecer Ya sabía Porque él tenía Ese espíritu De profecía En él Era profeta Recuerden Recuerden que Él se repartió En la iglesia Sí señor En cinco ministerios El Señor Se repartió En la iglesia Y cada ministerio Representa El poder De Dios ¿Cuánto dicen Amén? Gloria a Dios En otra En otra señal Del Señor En el mismo capítulo 8 Seguimos leyendo Dice así Sigue bendita La palabra Entrando Jesús En Campernaún Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Escuchen Un centurión Ajá Un hombre Como un general Será Algo así Un hombre Del gobierno Entró Dice diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entre Bajo mi techo Solamente Dile la palabra Y mi criado sanará Gloria a Dios Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo A este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oído Jesús Se maravilló Y dijo A los que Le seguían De cierto Os digo Que ni aun En Israel He hallado Tanta fe Y os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Mas los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujil De dientes Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella Misma hora Gloria a Dios Verá que esto Es precioso Las señales Del señor Llaman mucho La atención Por lo precioso Que es La manifestación Del espíritu De Dios En sanidad En liberación Este hombre Este hombre Fue un hombre Del gobierno Si Un hombre Que tenía Reprimido Al pueblo De Israel Al pueblo Judío En ese lugar Fue y le pidió Al señor Que sanara A sus siervos El señor Vio la nobleza Del corazón De este hombre Como ese hombre Se humilló Delante de tanta gente Dice que había Mucha gente Dice que ahí Había mucha gente Ajá Y se rogándole Vino a él Un centurión Rogándole Sabemos Lo que es rogar Yo creo que Cuando el señor Vio en este hombre La sinceridad De su corazón El ruego De su corazón Por un siervo No le importó Que las personas Viesen No le importó Se humilló Se humilló Se humilló Delante del señor Creyendo Que verdaderamente Ahí estaba Delante De un profeta Delante De un hombre Escogido Delante De un ungido De Jehová Gloria al señor Él creía Pero tenía Algo en su corazón Y el señor Vio su corazón Él vio la nobleza Él vio la humildad De este hombre Y Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió El centurón Y dijo Señor No soy digno De que entre Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Que tremendo Solamente di la palabra No tienes que ir Señor El señor Vio No solamente El corazón Sino que también Vio la motivación La fe de este hombre No hace falta Que tú vayas Señor Solamente di la palabra No soy digno De que entres A mi casa Le digo Solamente di la palabra No soy digno De que entre Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Y mi criado sanará El señor Nos está hablando En esta tarde El señor Ha estado Llevándonos A cada uno De nosotros A través De que A través De las pruebas A través De las situaciones A través Vamos a decir A través De la madurez Del crecimiento espiritual Nos ha estado Llevando El señor Un acercamiento Cada día Un acercamiento Más a él Este hombre A través del sufrimiento El sufrimiento Que sentía Que sentía Que sentía Su 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 criado ¿Verdad? Lo llevó Lo motivó A ir A ir A aclamar Al señor ¿Ah? A rogarle A rogarle Un hombre Un general Un centurión Rogándole A un humilde Siervo De Dios Delante De las personas No tuvo No tuvo Orgullo Él solamente Leía Su necesidad Y fue Lo que Le mostró Al señor Su necesidad Y eso Es lo que El señor Nos pide Que demostremos Sin duda Y sin orgullo Que demostremos Nuestra necesidad Creyendo Y entendiendo Que no somos Dignos De que entre En nuestra Casa En nuestro Cuerpo En nuestro Corazón No somos Dignos De ello Pero él Quiere entrar La palabra Dice que está Más deseoso De darnos Su espíritu Que nosotros En recibirlo Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Amén? Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Dice A los hijos Jesús Se maravilló Y a los que Le seguían Al grupo De personas Que le seguían Les dijo Escuchen Lo que dijo De cierto Digo Que ni aun En Israel He hallado Tanta fe Que tremendo Ni aun En Israel Ni aun En Israel He hallado Tanta fe Yo creo que Este centurión Era romano Un hombre Romano Este centurión Era un hombre Romano Y se acercó A él Ni aun En todo Israel A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Lo negaron Lo negaron Y aun Todavía Están esperando Hasta que no Entre el último Gentil No le recibieron Las señales Del pueblo De Israel Para convencimiento Y conversión Las señales Del profeta Del profeta Elías Si señor Las señales Del profeta Elías La hambruna Y las que hizo Moisés Las diez Plagas Son las señales Que van a convencer Un pueblo De dura service Un pueblo De duro Entendimiento Un pueblo Que no ha entendido Todavía Que el fin De todas Las cosas Aun todavía No se han convencido Hay muchos Que aun todavía Están esperando Las señales Mesiánicas Gloria a Dios Pero David Le dice que esas señales Nos seguirán Donde quiera que vamos A usted y a mi Bendito sea el señor Que Jesús le dijo A este hombre Ve Ve Por tu fe Dice Como creíste Te sea hecho Y su creado Huesanado En aquella misma hora Las señales Del señor Las señales Que nos seguirán Las señales Que he visto yo A través de la Vamos a decir A través De las actividades Evangelísticas Donde el señor Me ha llevado Para la gloria De Dios Digo esto ¿Verdad? Jornadas evangelísticas Misioneras Misioneras evangelísticas Donde el ministerio Ha estado operando En estos meses atrás A lugares donde Hemos visto La liberación Hemos visto Sanidades Motivaciones Motivaciones De personas Que han recibido Y han preguntado De que manera Me acuerdo Como Pedro A Pedro A Pedro Le aconteció Esto Y Y Y decían Y de que manera Como podemos Alcanzar el perdón De que manera Podemos Alcanzar el perdón Y a Pedro Y a Pedro Arrepéntase Y bautícese Cada uno En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De sus pecados Y recibirán Al Espíritu Santo Recibirán Al Espíritu Santo Y entonces Y yo creo Que en este tiempo ¿Verdad? En este tiempo Como dice El libro De Hebreos Por tanto Es merecer Que con más diligencia Atendamos a las cosas Que hemos oído Porque Acaso No nos escurramos Porque si la palabra Dicha por los ángeles Fue firme Y toda rebelión Y desobediencia A la palabra Recibió justa paga De retribución ¿Cómo escaparemos Nosotros Si tuviéramos En poco Una salud tan grande La cual Habiendo comenzado A ser publicada Por el Señor Ha sido confirmada Hasta nosotros Por los que oyeron Gloria a Dios Certificando juntamente Con ellos Dios Con señales Milagros Y diversas maravillas Y repartimiento Del Espíritu Santo Según su voluntad Hebreo 2 Versículo 1 al 4 Todas estas manifestaciones El Señor Ha estado haciendo Aquí en este lugar Tabernáculo de Necer De la 34 Aquí hemos visto Señales Manifestaciones Como Dios Ha estado hablando Viviendo al pueblo A través de su Espíritu Santo A través del don de lengua Cuando se ha activado Y ha hablado Han venido personas De fuera A preguntar A hacer preguntas Para viajar Para alguna cuestión Han venido personas De fuera Así como este centurión Llegó adelante De nuestro Señor Jesucristo Y le pidió Por su siervo Así han venido Personas de fuera Creyendo Creyendo Sí Señor Creyendo en el Señor Y pidiéndole Una confirmación Para viajar Para alguna parte Y el Señor Ha activado el don Y le ha hablado Le ha hablado Sí Y le ha dicho Le ha prevenido De que algo Le podía acontecer Y las personas Han creído Un hombre Que creyó Y esperó Y no fue al lugar Ya le había enviado El dinero Había enviado todo Este hombre Necesitaba trabajo Y había salido Un trabajo Creo que en Perú O en otro país La hija estaba Trabajando En una empresa De gandolas Allá Y necesitaban Un chofer Y habló Con el dueño De la gandola De las gandolas De un transporte Grande Minero Creo que era Un transporte Minero Y dijo Mi papá Es gandolero Allá en Venezuela Y le pregunté ¿Qué le impide Viajar para acá? Y yo le dije Bueno Solamente que tenga Con qué venir Saque el presupuesto Cuánto necesita Que yo se lo ponga En sus manos Y el hombre Hizo eso Y le dio el dinero A la hija Y le dio Llamó al papá Y le explicó La situación Y le dijo Aquí te envío El dinero Para que te venga Y el hombre Recibió el dinero En su cuenta Qué alegría Tan grande Oye Pero Y cómo haré Solamente eso Solamente vente Que te van a esperar En Colombia Luego te van a llevar Te van a dirigir Tengo todo Ya todo está preparado Para traerte Y el dijo Sí pero me falta Una cosa Me falta una cosa Y ella preguntó Pero qué te falta Papá Ya te he dado Todo lo que necesitas No Me falta la dirección De Dios Y el hombre Vino a este lugar El hombre vino Traído Porque había escuchado Había escuchado De ciertos dones Que se estaban manifestando Y el hombre creyó Y vino y pidió El hombre pidió Pidió dirección a Dios Que si era menester Ir o no ir Que si podía O no podía ir Que si Dios Le confinó Todo ese viaje Él se iba Inmediatamente Y el señor Activó El don de lengua Y le dijo Que no fuera Porque había visto Un sueño El hermano En el cual Este don opera Había tenido un sueño Había visto Un accidente Y le habló Al hombre Y le explicó Con respecto a eso El hombre Inmediatamente Tomó la decisión Pero dijo Bueno y ahora ¿Cómo hago Con el dinero Que me enviaron? Y el hermano Le dijo Solamente devuélvalo El hombre Se sintió Un poco triste Pero aliviado A la vez Y fue Y lo hizo Y envió el dinero Y dijo Bueno ahora ¿Cómo hago? Me quedé sin trabajo Gloria a Dios Me quedé sin trabajo Como los 15 20 días Le llegaron De una empresa Con un trabajo Llamándolo De la empresa Para hacerle Los exámenes Para darle El trabajo Y el hombre Llegó y notificó Oye Me llamaron Para darme un trabajo Y se fue Pero cuando Le están haciendo Los exámenes Como le están Haciendo los exámenes Aparece entonces Que tiene una dificultad Una hernia discal Una hernia O algo así Una afección En la columna Y no podían Darle el trabajo Y vino de nuevo Vino de nuevo El señor Y se puso En manos del señor Y dijo Señor Ahora ¿Cómo hago? Y el señor El señor Le habló En lengua Y dijo El señor En el mensaje Que él honraba A los que le honraba Y fue sanado Inmediatamente De esa dolencia Cuando ve de nuevo Hacerse el examen No tenía nada No tenía nada Había desaparecido La dolencia Está el hombre Trabajando tranquilamente La última vez Que supimos de él Estaba en oriente Viajando Y hace varios meses De eso Ya todavía El hombre Sigue viajando A pesar de los problemas Le sale en su viaje Está todavía En la empresa Donde el señor Permitió Que él estuviese Pero ¿Por qué El señor Lo permitió? Porque Dios Un Dios de palabra Un Dios de orden El hombre llegó Y creyó Y vino ¿Cuántos hermanos Hay saliendo Del país Sin ni siquiera Pedirle dirección A Dios? Y están pagando Las consecuencias En aquel lugar Su familia Está pagando Las consecuencias También en este lugar Hombres que se han ido Y han prometido Enviarle a sus hijos Y a su esposa Lo necesario Para el sustento Y luego llevarlo Luego a los meses Salen enviándole La carta De que se enamoraron Se casaron Y ya tienen hijos En aquel lugar Y han abandonado La familia acá ¿Qué les parece? Ajá Hombre Que dicen tener El Espíritu Santo Que dicen Creerle al señor Hombre Que estaba En una iglesia Congregándose Y este hombre Que llegó Este centurión No era del pueblo De Israel No era judío Este hombre Tiene que haber sido Romano Centurión Romano Y él Lle fue Y dice la palabra Que él se humilló Y llegó Llegó al lugar Y se postró Se postró Rogándole Vino el centurión Y rogándole Le rogó Le habló Y no es No, no No soy digno De que entres En mi casa Solamente Dile la palabra Hemos estado Escuchando Las manifestaciones De Dios En este lugar Dios Hablándole A su pueblo Y muchos Decimos Que le creemos A Dios Pero no hacemos Lo que el señor Nos está pidiendo Que hagamos No lo estamos Haciendo Yo estoy Pidiéndole al señor Fuerza Para hacer Lo que él Me está pidiendo Que yo Haga Yo creo Que usted Está haciendo Lo mismo Y si está Escuchando Este mensaje Está entendiendo Lo que Dios Le está Hablando Atrás de mis Labios Gloria al señor Estas personas No eran Ni siquiera De la iglesia Pero eran Creyentes Eran creyentes Verdaderamente Creían Que había Una manifestación Poderosa En nuestro señor Jesucristo Ese centurión No creía Y aquel hombre Gandolero Que vino Y preguntó Y preguntó Era un hombre Más creyente Aún que muchos Que están en la iglesia Y se dejó Llevar Por los consejos Que el señor Le estaba dando Y nos fue Y nos fue Al lugar Donde lo estaban Llamando Le habían dado Todo para que Se fuera Toda la facilidad Y él dijo Que no Él creía Lo que el señor Le había hablado Y cuántos Estamos acá En la iglesia Y creemos Lo que el señor Nos habla Cuántos creemos Lo que el señor Nos manda alinear Nos manda a pedir Perdón Nos manda a hablar Con nuestra esposa Con nuestros esposos Y padre Con nuestros hijos Con nuestra familia Con las amistades Nos manda alinear Debe estar preparando Un pueblo Con un propósito ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Vamos a Efesios Capítulo 3 Versículo 14 Vamos a seguir leyendo En el nombre De nuestro señor Jesucristo Efesios 3 14 Dice la manera Siguiente Sigue bendita La palabra Dice Por esta causa Vuelvo mis rodillas Ante el padre De nuestro señor Jesucristo De quien toma Nombre de toda Familia en los cielos Y en la tierra Para el que Obede conforme La riqueza De su gloria El ser fortalecido Con poder En el nombre Interior Por su espíritu Gloria a Dios Para el que Habite Cristo Por la fe En nuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Si hay Plenamente Capaces De comprender Con todos Los santos Cuál sea La anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer De conocer El amor De Cristo Que excede A todo Conocimiento El amor De Cristo Excede A todo Conocimiento Ese amor Permitió Que nuestro Señor Jesucristo Tocara Aquel leproso No le enter Toda El de donde No 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 Vio Nada De eso No Vio El sangramiento La piel Podrida No Vio La carne No 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 Porque Él no podía Ver con estos ojos Él veía Con su corazón Él Percibía La necesidad Del dolor Él entraba Al corazón De la persona Y percibía Por eso habla Del amor Que excede Todo conocimiento Si Señor Ese amor Que excede Todo conocimiento Es el que nos permite Dice que nos permite Ser lleno De toda la plenitud De Dios La plenitud La manifestación Del poder De Dios En nosotros Es producido Por el amor Que se excede A todo conocimiento El amor De Dios En nosotros El que permite Acercarnos A personas En esa condición Que estaba Este leproso Que nos permite Entrar al corazón Y discernir Los pensamientos Del hombre Gloria a Dios Eso solamente Lo hace el Espíritu Santo De Dios En nosotros Es la manifestación De Dios En nosotros Y aquel Que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúe en nosotros Según lo que pedimos O entendemos Dice la palabra Aún mayor De lo que nosotros pedimos Aún mayor De lo que nosotros Entendemos Y dice Y que actúe en nosotros Que son las señales Prodigios Que nos siguen Y que tienen que operar Son las señales Que tienen que seguir Son las señales Que en este momento Tienen que estar Manifestándose Genocidos De Dios Gloria al Señor No estoy hablando De algo De algo Solamente De un relato Bíblico Estoy hablando De algo Que se está Que se está Manifestando Que he estado viviendo Que he sido Testigo de ello Gloria a Dios Sí En las predicaciones Mensajes Predicando Solamente En la predicación De la palabra Las personas Levantando las manos Y gritando En manos El Señor Me ha sanado Es tremendo Ver estas manifestaciones ¿Cómo no podemos Nosotros Hablar de algo Que hemos sentido La experiencia Que hemos tenido De ver las señales De Dios Los prodigios De Dios Delante Tocarla Con nuestras propias Manos Gloria al Señor Él nos ha permitido Su gloria Se ha manifestado Y nosotros Hemos sido testigos De esa gloria Para poderles Traer a ustedes Este pacto Para poder Traer esta vivencia Esta experiencia Esto es un compromiso Con el Señor De hablar De las señales De los milagros Y el prodigio Que el Señor Ha hecho Delante De nosotros mismos Gloria a Dios Porque es Él Que lo hace Y nosotros Somos instrumentos Somos barro En sus manos Pero tenemos Que dejarnos Guiar Tenemos que Dejarnos Moldear Cuanto dicen Amén Gloria al Señor Por eso la Biblia Habla En el capítulo 4 De Efesios Capítulo 11 Y dice Y Él mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por los pies De todo al viento De doctrina Por el tratagema De hombres Que para engañar Emplean Con astucia La altimaña Del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Decide su crecimiento Para ir edificándose En amor Edificación En amor En amor Muchos vienen Ya vienen Con una decisión A la iglesia A la primera exhortación Me levanto Y me voy Yo no vengo Para que me estén exhortando Yo estoy muy grande Para que me estén Corrigiendo Me estén regañando Porque lo ven De esa manera ¿Por qué? Porque es el entendimiento Humano Que está embotado Dios de la gloria Está embotado Y ya vienen ya Ya vienen ya Con un prejuicio En su corazón Por eso En el otro mensaje El Señor Dio Están a punto De abrir la obra Están a punto De abrir la iglesia Pero santifíquese Antes de venir No vengan En la condición Que está Santifíquese Antes de venir A escuchar Los mensajes Para que vengan En espíritu Y reciban El espíritu Reciban Lo que el espíritu Dice a la iglesia Dice el libro De apocalipsis Lo que Dios Le habla A la iglesia Lo que Dios Le habla A sus hijos El sustento El alimento El sustento Diario Que Dios Tiene para usted Y para mí Tenemos que venir Preparados Y dispuestos A escucharlos Como dice La palabra De Dios Para que ya No seamos Niños fluctuantes Niños mal creados Que no nos veamos Ni siquiera Amados hermanos Consolar por el Señor Que ya no nos veamos Ni corregir Ya no queremos Que el Señor Nos hable Porque tenemos Ya predispuesto Lo que queremos hacer Venimos a pedir Dirección a Dios Pero si el Señor No me da lo que quiero Igual lo voy a hacer Venimos ya Preparados Con prejuicio En nuestros corazones Como podemos entender Como podemos recibir Como podemos nosotros Ser perfeccionados Atrás de un mensaje Cinco ministerios Que están operando En la iglesia Y cada ministerio Tiene Una operación Diferente Para llevarnos A cada uno A un mismo camino A un mismo propósito A un mismo fin Que es la salvación Tiene que llevarnos A la salvación Pero cada ministerio Opera Diferentemente Por eso los mensajes No son iguales No son los mismos mensajes No es la misma manera De la misma predicación Son predicaciones Diferentes Edificaciones Cada una de ellas Con el mismo propósito Pero con diferente Vamos a decir Con diferente presentación El mismo Dios Presentándose Como dice la palabra Aquí Estaba leyendo En el libro De las edades De las siete edades De la iglesia Ajá En la página 3 Cita número 12 Dice Aquella iglesia primitiva No fue organizada Por hombres Fue guiada Por el Espíritu Santo No fue muy grande Fue odiada Y despreciada Fue agraviada Fue perseguida Hasta la muerte Pero fue fiel a Dios Permaneció Con el plan original De la palabra Aquella iglesia primitiva Por eso cuando los mensajes Vienen a través Del Espíritu Santo Hay muchos que se molestan Y comienzan A murmurar A hablar Mano Cualquier pecado Será perdonado Menos la blasfema Contra el Espíritu Santo Hay que tener mucho cuidado Cuando escuchamos Estas cizañas operando Son cizañas Que están operando El trigo Juntamente con las cizañas Reciben el riego Y todas son nutridas Por el mismo riego Por la misma agua Gloria a Dios Pero al fruto Dice la iglesia Por su fruto Lo conoceré Lo hemos hablado Lo hablamos En el mensaje anterior Todo árbol bueno No da mal fruto Y el árbol malo No puede dar buen fruto Entonces Por su fruto Lo conoceré Por eso el Señor dice Que la iglesia Fue perseguida Fue odiada Y perseguida Y despreciada Fue agraviada ¿Por qué? Porque estaba en la verdad Y la iglesia Que estaba fuera De la verdad Ajá La que estaba Fuera de la verdad Estaba Siendo confrontada Por la verdad ¿Cómo sabemos Que una persona Que una persona Es impuntual Cuando llega Alguien puntual Comienza a llegar La entrada A las 7 Y llega a 5 Para las 7 Pero el impuntual Llega a las 7 Y cuarto Y como comienza Y va a escuchar La voz de Dios 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 le va a hablar A su necesidad Le va a dar una salida A cualquier problema Salida A cualquier enfermedad Gloria al Señor ¿Cuánto dicen amén? Por eso era perseguida Aquela entonces La iglesia Aquella iglesia ¿Verdad? Primitiva Era perseguida ¿Por qué? ¿Ah? Porque Porque la iglesia Era fiel al Señor Permaneció Con el plan Original De la palabra Y el Señor Está trayendo Recuerde Está trayendo A su pueblo Está trayendo A la iglesia Está vistiendo Una novia A través de los 5 ministerios Cada ministerio Está operando Diferentemente Con un mismo propósito Para la novia De Cristo Para llevar a los miembros Llevar a la estatura De un varón Perfecto Para conformar Al cuerpo de Cristo Dentro de la novia Gloria al Señor A través de los miembros Los miembros Conforman El cuerpo de Cristo La vida dice Que en amor Está diciendo En la escritura Gloria al Señor ¿Ah? Lo dice en la escritura De quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actitud O la actividad Propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para edificarnos En amor En su propia Posición Cada miembro Va buscando Su posición ¿Me está entendiendo? Desde el principio Dios está hablando De posiciones De que debemos De reconocer Nuestra posición En la iglesia En el cuerpo De Cristo Para buscar Nuestra posición En el cuerpo Y poner Dios Operar a través De la posición En la cual Dios Te ha llamado Entonces solamente Te lo puede Revelar El Espíritu Santo A través de la palabra De Dios Puede ser un corazón No entendido Un corazón 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 Que se deja guiar Un corazón Que escucha la palabra Y la atiende Y la pone por obra Porque muchos la escuchan La entienden La atienden Pero no la ponen por obra Es el oidor Olvidadizo y Dios no quiere que seamos llores olvidadizos sino hacedores de la palabra gloria a Dios y es la lucha más grande que podamos tener es la más grande batalla que podamos tener en este campo de batalla pero como Dios no le habla a este campo de batalla, Él le habla al corazón del hombre, donde están los buenos y los malos deseos y Dios quiere que de la abundancia del corazón hable la boca y usted pueda hablar con verguero pueda hablar con seguridad con firmeza, del que está escuchando del que está viendo, del que está viviendo dentro de las señales en medio de un pueblo que está siguiendo las señales del Espíritu Santo en la iglesia donde estamos escuchando la palabra de Dios la palabra de Dios verdadera, por eso vienen tantas persecuciones murmuraciones y Dios está trayendo aquellos que fueron que fueron instrumentos del diablo para traer la división, fueron las cizañas que el diablo sembró en este lugar para que creciera juntamente con el trigo, pero que el Señor sacó y el Señor también está trayendo, está perdonando estas cosas porque son predestinados son predestinados para la salvación, son simientes de Dios y Dios los está trayendo de nuevo para arreglar, para alinear el que viene a mí yo no le echo fuera dice el Señor fueron engañados fueron influenciados no tenían la madurez aún todavía para entender que estaban operando las cizañas juntamente con el trigo, salieron de nosotros pero no son de nosotros dice el Señor y engañaron a mucho pueblo pero el Señor les está trayendo a través de esta gran verdad, a través de los ministerios, a través de los dones que están operando, Dios se ha estado manifestando y nos ha estado convenciendo a usted y a mí de que verdaderamente está con nosotros de que está en este lugar y que Él quiere que usted y yo seamos predoneros que usted y yo somos multiplicadores que usted y yo hablemos las verdades que Él nos está hablando y que los dones que están en usted y que están en mí operen por la dirección del Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? por eso dice el Señor en esta misma lectura de las siete edades en la página 3 cita 13 dice ahora no se vaya a extraviar aquí cuando dije que Dios y su manera de actuar no cambian no dije que la iglesia y su mensajero no podían cambiar la iglesia no es Dios así que ella puede cambiar pero lo que dije fue que por ser Dios inmutable con su con su modo inmutable nosotros podemos volver al principio y viene a ser el primer acto perfecto de Dios y entonces jugar por medio de aquella norma así es como se hace la iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día pentecostés ahí lo tiene usted eso solamente se lo puede mostrar el Espíritu Santo el hombre no le puede revelar a usted estas cosas sino el Espíritu Santo no es el hombre el Espíritu Santo usando sus instrumentos sus ministerios para él operar aleluya cuando Dios dirige los ministerios los dones de Dios respaldando cada ministerio y cada don que opera en cada ministerio son los que se manifiestan para hablarle al pueblo para discernir para entender para liberar para corregir gloria al Señor los dones operando y llevando a la novia a la perfección como dice la palabra de Dios para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la altimaña del error buscando el error de un hermano dígame usted busquemos algún hermano ah dígame aquel que te viene de errores que lance la primera piel amado hermano quiero usar la altimaña del error de cualquier hermano si señor para hablar flemar contra el Espíritu Santo para hablar cosas que no debían de hablar cosas que no debieron hablar que trajo la división pero como todas las cosas nos ayudan a alguien yo he estado tomando cada uno de estos errores para mostrarlos al pueblo para que ya no seamos niños fluctuantes y aprendamos de esos errores y muchos han venido y han pedido perdón han venido hermanos hermanos y esos errores han sido corregidos y ahora esos errores son que experiencia y ahora esos errores pasan a ser testimonio ahora esos errores pasan a ser guías para que ya la iglesia nos siga tropezando por la misma piedra la palabra dice que el lumbrero en nuestros pies es la palabra de Dios para que nos tropecemos y esa lumbrera se ha encendido en este lugar para corregir para realguir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra el arca se ha puesto en medio de la iglesia la palabra ha resplandecido la palabra está operando las señales se están viendo se están viviendo cuando dicen amén gloria de Dios la gloria sea del Señor estamos esperando como Pedro le dijo a aquel pueblo arrepentidos y bautécese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos para cuando el Señor nuestro Dios llamar el Señor está llamando el Señor está llamando a salir de esos errores que hemos estado viviendo que salgamos de esos errores aleluya sigue el Señor hablándonos en este folleto de las siete edades y dice a través del mensajero la iglesia verdadera de este día procurará acercarse a lo que fue la primera y los mensajeros de la iglesia teniendo el mismo Espíritu de Dios procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo no serán exactamente como él pero los que en verdad sean los mensajeros serán los que más se asemejarán a Pablo quien estaba libre de toda ligadura humana completamente entregado a Dios y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder ningún otro serviría uno tiene que basarse en lo original así como cosas idénticas producen según su género la iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores en Pentecostés y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo el mensajero de la primera edad así es de sencillo y maravilloso amados hermanos cada una de estas palabras que el Señor dio este profeta inspirado por el Espíritu Santo este mensajero de esta edad son la inspiración que nos llevan a nosotros a hablar con de nuevo la experiencia los milagros y los prodigios que el Dios Altísimo ha venido haciendo en otros lugares fuera de aquí de la obra ahora lo que está haciendo el Señor dentro de acá de la obra dentro de la iglesia dentro de estas paredes las que el Señor ha estado haciendo o usted las ha estado viendo que usted no crea las que se le cuentan que han acontecido en otros lugares vamos a darlo por entendido pero que usted no crea las que usted mismo ha estado viendo en este lugar las manifestaciones de Dios como los ministerios están operando como cada mensaje que el Señor va para que sea grabado y enviado es con la libertad plena del Espíritu Santo hablamos con de nuevo la palabra de Dios con libertad la palabra corre con libertad la palabra extraída con libertad no bajo una enseñanza bajo un criterio personal no es Dios hablándole a su pueblo Dios hablándole a su pueblo a su simiente el que le dio su palabra escucha y la fe viene por oír por oír la palabra de Dios hay un filtro que está en tus manos que es la Biblia filtra cada palabra filtra todo lo que Dios habla filtra lo que estás viendo y tú verás la respuesta de Dios en todas estas cosas el Señor necesita un corazón entendido pero convencido un corazón convencido de que verdaderamente estás en el lugar eres privilegiado como yo estamos en el lugar que Dios escogió para nosotros sigamos adelante sigamos creyendo en el Señor sigamos trayendo las dudas ante el altar sagrado del Señor delante de la presencia del Espíritu Santo pidiendo la dirección al Señor para lo que hemos de hacer para lo que hemos de decir que la edificación del pueblo continúe adelante no seamos los que detengamos la marcha al contrario animemos a los que están desanimados a que sigan adelante seamos pregoneros de la maravilla de Dios aquellos que pregunten háblenle de las señales milagros y prodigios que Dios ha estado haciendo en este lugar de aquellas que hacen fuera de aquí también nosotros no vamos a defender la palabra la palabra se defiende sola no vamos a defender el mensaje el mensaje se defiende a sí mismo el Espíritu de Dios en cada mensaje el Espíritu de Dios en su palabra es Dios mismo defendiendo su palabra solamente somos pregoneros mensajeros de esta palabra mensajeros de esta gran verdad de la palabra de Dios la cual vamos a hacer si entendemos vamos a ser vituperados vamos a ser señalados y pare de contar pero nosotros no estamos para agradar al hombre lo está diciendo la palabra el Espíritu de Dios procurará aproximarse a lo que fuera apóstol Pablo no serán exactamente como él pero los que en verdad sean los mensajeros serán los que más se asemejan a Pablo quien estaba libre de toda ligadura humana completamente entregado a Dios y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba el Espíritu Santo en poder ¿por qué? porque no estaba él estaba libre de toda ligadura humana completamente entregado a Dios él venía a agradar a Dios no a los hombres esta palabra muchas veces es fuerte al oído del hombre y él es agradable para aquellos que andan vamos a decir aquellos que andan en desobediencia vamos a utilizar ese término en desobediencia al Señor y no le agrada la corrección no le agrada la corrección dice que ninguna corrección es de agrado para nadie pero debe decirte algo también dice pero aquel que la recibe se pasa a ser hijo de Dios si usted está recibiendo esta corrección si está recibiendo esta palabra si está entendiendo lo que Dios te está hablando en esta tarde va a darte cuenta entonces lo que este hombre centurión entendió cuando fue Jesús lo que este leproso entendió cuando recibió la revelación de que ese hombre podía sanarle solamente con tocarle si él quería sanarle le sanaba no era si él podía no le preguntó si puede sanarme no si tú quieres sanarme y así el Señor te habla en esta hora si tú quieres ser libre de todo prejuicio si tú quieres verdaderamente ser libre de toda duda escucha en esta hora te atiende esta oración cierra tus ojos en esta hora y levanta tu mano y recibe la oración esta oración es de liberación esta oración es de sanidad esta oración es de convencimiento toda duda se va todo temor se va toda violencia se va la necesidad y las pruebas pueden quedar pero van a ser necesidades y pruebas pero va a estar el Señor contigo va a estar tomada de tu mano tomado de tu mano solamente di la palabra solamente di la palabra solamente creé y tú verás la gloria de Dios este centurión fue y pidió dice la palabra que él llegó llegó y y se humilló al Señor se humilló llegó y pidió y se humilló y le pidió al Señor por su siervo para que sanara a su siervo no le importó su posición e importó solamente era la vida de aquel hombre que estaba padeciendo y Dios vio el corazón de este centurión y él lo hizo porque vio su corazón en esta tarde presenta tu corazón al Señor Dios quiere ver tu corazón y tú vas a entender lo que Dios te habló en esta tarde cierra tus ojos un momento y levanta tu mano y repite conmigo Señor en el nombre de Jesucristo te pido perdón por toda duda en mi corazón te pido perdón si he hablado Señor contra cualquiera Señor miembro de esta iglesia te pido perdón Señor si he dejado de congregarme te pido perdón Dios de la gloria por palabras tal vez deshonestas que hayan salido de mis labios repite conmigo Señor yo te pido que me ayudes Padre a levantarme yo te pido que tú me ayudes a entender yo te pido Señor que tú me ayudes a aceptar esta palabra que esta palabra limpie Señor todo entendimiento humano y que sea verdaderamente Dios de la gloria tu espíritu la porción de tu espíritu liberándome de toda presión personal en mi corazón Señor en esta hora yo pongo cada uno de estos oyentes en tus manos a cada hermano a cada hermana hermanos que han estado apartados tal vez Señor de tu palabra yo lo pongo en tus manos a través Señor de las consecuencias de lo que se está viviendo a nivel mundial se ha acercado a ti yo te pido por ellos en esta hora ayúdales Padre escucha el clamor de ellos ellos van a venir a ti Señor un corazón dispuesto Dios de la gloria creyendo en esta palabra y el próximo domingo Señor ellos vendrán también un corazón dispuesto y limpio de todo prejuicio y toda duda esperando que tú Señor haga la obra Señor en ellos ellos van a venir donde te han dejado Señor aquellos que se han apartado de acá van a venir donde te dejaron Señor a buscarte de nuevo y tú les has estado esperando porque tú Señor eres un Dios de promesas y tus promesas se cumplen tus promesas se cumplen tu palabra dice que el que viene a mí yo no le echo fuera y tú estás esperando por ellos y en esta hora yo te doy las gracias Señor por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra y que tu palabra sea oída sea escuchada y tu palabra Señor tu palabra viva puede entrar al corazón de cada uno de los oyentes en esta tarde en el nombre de Jesucristo gracias Señor por cada uno por cada uno de aquellos que han creído en esta palabra y han recibido de ti sanidad liberación Señor y reconfort para sus corazones en el nombre de Jesucristo gracias te doy por cada uno gracias Señor amén 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 amados que el Señor le bendiga y le guarde en esta preciosa tarde y la plenitud de su amor repose en sus corazones y en sus hogares que el Señor le bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga